¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Crea tu primera API REST con Python y MySQL. Vamos a aprender a crear nuestra primera API REST. Aquí vamos a utilizar el GET para que nos devuelva un mensaje de bienvenida con el Postman. Lo siguiente, vamos también a crear un API de tipo POS para enviarle información a la base de datos. En este caso vamos a enviarle dos datos, CAPNOME y CAPDESCRIPCIÓN y vamos a darle SEND. Una vez que lo registra, en la base de datos nos va a enviar su ID. Nosotros para poder ver esta información vamos a acceder al PHPMyAdmin. Aquí en el PHPMyAdmin vamos a buscar el nombre de la base de datos, que es esta que tenemos aquí, y detenemos una tabla. En esta tabla vemos que tenemos un primer registro. Vamos a realizar un ejemplo más de tipo POS. Vamos a ponerle aquí que sea reloj, por ejemplo. Y aquí el nombre de reloj en la descripción. Vamos a darle SEND. Vemos que se guarda con un ID 3. Vamos a validar igualmente en la base de datos. Y vemos que aquí tenemos registrado ya nuestra información. Vamos a registrar uno más, desde que sea de tipo POS, para que se envíe. La enviamos en formato JSON. Vamos a colocarlo aquí, CÁMARA. Y aquí también CÁMARA. Vamos a darle SEND. Listo, tenemos nombre en la cámara y cámara. Validamos en la base de datos y tenemos tres registros. También lo que vamos a aprender es hacer o listar un registro en específico, dependiendo de su ID. Por ejemplo, aquí el 1 no hay ahorita, no hay ningún registro con CATID 1, pero sí hay 2, 3 y 4. Vamos a ponerle aquí el 2 y me va a traer la información. Si le pongo igual aquí 3, vemos que también me trae la información. Y aquí en 4, de igual manera, me trae la información. Lo siguiente es el API que vamos a realizar desde tipo PUT. Este se usa para actualizar la información. Por ejemplo, vamos a actualizar la información de la categoría o el nombre del ID del número 2. El número 2 es una TV. Vamos a enviarle por datos TV2 y nombre de TV2. Aquí tenemos simplemente TV2. O bueno, vamos a ponerle otro en todo caso, que sea, por ejemplo, tablet. Y este también que sea tablet. Listo, vamos a darle SEND. Y debió haberse actualizado en la base de datos. Ya no debería ser nombre, sino debería ser tablet. ¿Ven? Aquí lo actualizo. También vamos a ver en el curso cómo hacer este tipo de API, de tipo PUT. También tenemos uno que es de tipo GET, para obtener toda la información de la base de datos. Le vamos a dar aquí SEND. Y nos va a traer toda la información, ¿no? Aquí, toda la información en formato JSON, ¿no? Para que puedan utilizarlo en cualquier frontend. También agregue la opción de un API de tipo DELETE. En el caso del DELETE, tendríamos que nosotros pasarle la información del ID, para poderlo eliminar de la base de datos. En este caso, vamos a eliminar este que es de categoría 2. Vamos a colocarle aquí simplemente 2, y que sea de tipo DELETE. Vamos a darle SEND. Me dice, simplemente me devuelve el JSON de esa información, pero internamente se debió haber eliminado. ¿Ven? Solo solamente nos queda el 3 y el 4. Esta es la introducción del curso. Espero que les guste. Van a tener acceso a todo el código fuente, para que ustedes puedan replicarlo. Listo, muchachos. Los veo en clase. Hasta luego.